Muy buena gente, soy Warchi Estamos haciendo un nuevo video en una Master Duel, abecedario con Cerrunos, no estoy contra una Kali, chavales, contra una Kali He baneado ahí un poco Un poco flojo Podríamos decir, y estamos Contra una Kali por motivos, bueno X y, bueno Estamos contra Kali, ¿vale? Estamos contra Kali No sé cómo va a ir este Este Pau es Kali Player, yo voy a empezar con el Starter este Que nos va a dar mucha más presión de early, si queremos Ganar a una Kali, recordad siempre Se puede llegar a ganar a una Kali, se puede Pero no llegues a late game No llegues a late game contra una Kali Porque entonces Sí que ya no vas a poder, mira ahí viene la Kali Vamos a intentar meterle un poquito de presión A ver qué hacemos A ver, vale, saca, hostia Hostia, encima ha fallado Bueno, ha saltado y ha tirado Thorns, de momento está jugando un poco Rar hasta Kali Me tiran las skills a mí, si puede ser Pues no Pero le he partido la cabeza Joder, le he partido la boca Ok, perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ganar la presión Gracias a Los básicos Vale, bueno No ha salido tan mal esto El tío ha gastado el Zorn ya Así que estamos medio bien Hemos tirado un par de multipociones Que son importantes Y el tío este, no sé Se ha hecho un Hunter Blessing Que creo que es una mala compra con Kali Bueno, es una mala compra O sea, es un... No es mala compra, evidentemente Pero es de late O sea, es puro late No, entonces Como que, bueno Está bien, pero Mejor el late, ¿no? Mucho mejor el late Lo bueno es que Tenemos que buscar el early, ¿no? Ya hemos dicho aquí Así que hay que seguir buscándolo Vamos a seguir buscando presión aquí en early A ver cómo hacemos esto No sé si podré llegar a hacerme Realmente Ok Estoy tirándome a saco por él Sin parar para forzarle cosas Porque necesito que gaste todo Lo que pueda y más Necesito que gaste todo Uff Hemos pegado bastante fuerte Vamos a ir al... Al red rápido Vale La ha cancelado Perfecto No puede venir aquí En un principio ahora Tiene que vaquear Está muy low de vida Aunque es una Kali Mierda, mierda, mierda Uff Suerte que he esperado Suerte que he esperado No tengo mucho mana por eso Esta build lo que nos da En bastante early Pero No tenemos Suficiente sustain Así que Vámonos de aquí ya Voy a cancelar el back Pero bueno No es que sea lo más preocupante del mundo Teniendo en cuenta Que hemos pillado todo el farmeo Yo me cancelo el back Pero puedo volver a baquear Tranquilamente Y estamos bien Estamos bien Vale, bueno A ver Estamos ganando el early De momento Contra una Kali Cuando se haga trascendencia Me meteré el stun 2 Y me va a partir la boca Tío Tengo que hacerme los stacks De robo de vida Me debería haber hecho Los stacks de robo de vida De primero De hecho Debería haber sido La mejor opción De todas Porque Con los stacks de robo de vida Podría curarme mucho pronto Y que el tío no me quitara Mucho, mucho, mucho daño Lo que pasa es que A ver que va a hacer A lo mejor se hace botas La trascendencia aún no le llega No Va por trascendencia directo No va a ir a por botas Así que va a ser muy lento En un principio Se va a ver muy lento Ok, sigo presionando aquí Ulti gastada Porque si le daba Al último básico Lo mataba Así que ulti fuera Para nuestra compañera Kali Y bien, 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 bien Muy importante eso Vamos a curarnos aquí un poquito Y me voy a potenciar El 2 lo que más ¿Vale? Porque necesito tener el 2 O sea, el 1 lo que más Me refiero Después del 2 Necesito No le ha llegado Un para trascendencia Qué buen back Entonces le he forzado Muy bien a vaquear Antes de que le llegue La trascendencia Perfecto Necesito Tener todo el lifesteal posible Con el 1 Para conseguir aguantar Su poke del 1 O sea, del combo 3 3-2 Así que tenemos que ir Por faena Vamos de aquí rápido Vamos de aquí rápido Nosotros señores Esto es justo lo que necesitábamos Algo así De lujo Vámonos Vámonos Compramos los stacks Vamos, vamos Tengo que volver rápido Porque el red Lo tiene que tener time al pavo También A ver Está yendo al red ahora Pero estamos nosotros aquí Le podemos convertir en cerdo Si intenta hacerlo Ok, perfecto Vale, vamos a subirnos la ulti Para convertir en cerdo Y eso Vale, perfecto Nos regala el red Está bastante asustado ahora Porque le hemos metido mucha presión Y le hemos conseguido ganar Este primer asalto Pero No estoy muy convencido yo De que hayamos ganado la partida Ya sabéis El early es importantísimo No podemos throwearlo No podemos throwearlo ahora Muerto Se ha acercado a melee A un cernunos Eso no ha sido La mejor decisión de Kali Compañero Debo decir que no ha sido La mejor decisión ¿Veis esta puta skin? Qué chula está, tío Cada una Se escucha de una manera, tío Cada golpe, tío Sabes si te está pegando Con una o con otra Si te aprendes los sonidos Pero bueno A ver quién se aprende los sonidos No mucho tienes que jugar Con cernunos o contra cernunos Para saberlo Vamos a pegarle duro Ahí le forzamos la ulti Que es lo que pretendía Básicamente que no tuviera la ulti Y le estamos metiendo Muchísima presión, eh Chavales Pero muchísima Ahora me voy a comprar Un ítem de defensa Para que no nos pueda matar Y esto debería ser ya Sentencia de muerte prácticamente, eh Con un ítem de defensa Me voy yo tranquilamente Me hago el fire Y le dejamos muerto Se ha comprado un ward por eso Para el fire O para algún lado No sé dónde lo pondrá Pero vamos que se lo ha comprado Y yo no tengo mucho mana Le va el fire Lo ha puesto en el fire Bueno Si le mandabas Igualmente está jodido En cualquier caso A ver, vamos a hacer esto ¿Va a venir a por mí? ¿Puede ser? Aprovechando que no tengo mana ¿O qué? No, parece que se pira A ver, saco tres niveles Yo puedo pelearle sin problema Vamos a comprar esto Y pues un... Un Duin, por ejemplo No sé si el Duin es la mejor compra Pero... Quiero tenerlo... Por si acaso Y aprovechándole el reasaco Vale Acaba de intentar hacerse el bull de Monquin Y ha muerto Acaba de cometer... Un muy grave error Si hubiera tenido la ulti Se hubiera salvado Seguramente el bull de Monquin Pero no Ha muerto, chavales Ahora nos regala el bull de Monquin Y acaba de sentenciar su partida Hasta Cali Simplemente tenía que seguir intentando farmear Y tal Nos acaba de regalar el fire Lo que implica Ese free fénix Y... bueno Complicación para él, la verdad Complicación para él A ver, aún tiene la ulti ahora Pero menudo fallo Acaba de cometer, eh Muy grave Ok, perfecto Estamos perfectos de vida No puede hacernos nada Y está muerto No tenía ninguna chance Aún no tenía suficiente daño para bajarnos Así que... Kill para nosotros No llevamos esto Fénix down Un Akali Nivel 10 Contra cerlunos Level 14 Casi 15 Que va a pillar el red Que encima tiene fire minion a favor Se está comprando un item de defensa Pero ya me lo he comprado a full Y por eso no me ha podido matar No tenía daño para bajarme la vida He hecho bien en comprarme Ese item de defensa Porque ahora mismo Ya solo tenemos que ir Acabar de presionar Lo que nos queda Y ya está Y comprarme un... Si, que hubo tenido algo así También estaría bien Joder Muerto Kill para nosotros Tenemos una weight de fire minion Y su render por su parte Kali, señores No le hemos dejado jugar a Kali Hemos aprovechado el early Una mala compra Por su parte yo creo Comprarse el item de los... De los básicos Creo que es muy bueno el late Pero es demasiado de late Aunque bueno El tío Oscar y diamantes Supongo que el habrá funcionado alguna vez O muchas Porque para ser diamante Tiene que haber ganado varias Buena partida para nosotros Cernunos In the house Nos llevamos aquí no sé cuántos chest Y no sé cuántas cosas GG No le hemos dejado llegar a late game Que eso es lo importante realmente Con Cernunos A una Kali, ¿no? Contra cualquier Kali Lo que tienes que hacer Es impedir que llegue a late game Y vamos a aprovechar Para abrir un par de chest De estos que tengo A ver si me sale algo chulo Sin favor Booster Yo siempre que abro un vídeo Chest Esto me sale puta mierda Un avatar de Wukong Bueno Mejor que los boosters son Poco más chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Una partida con Cernunos Píxel Cernunos Seguiré trayendo las nuevas skins Que hay muchas Y muy chulas Y poco más Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos A la próxima Master Duel Afecedario Hasta luego Afecedario